Trojan, partiendo de nuevo a René, la parte 2 Con la primera te partí y ahora te voy a pegar de nuevo Repetí la partida de huevo que te hice con la primera Este jaque mate resucita hasta tu abuelo Ok René, tanta educación, tanta filosofía Pero no sería nadie sin Elías Así cualquiera, echas adelante Con un millonario en el volante Pero algo tengo que felicitar Tú eres la Viagra que levanta muertos Porque ni en la calle Sol, ni en la calle Luna se había escuchado Hasta que tú traíste agua al desierto Estamos en el 2022 Y Pedro Navarra es solo un recuerdo Igual que tu cosmonauta perdido en el espacio Se fue tu cohete y no ha vuelto A veces monta en una bala, por eso no escala No suena ni en el radio de la sala Y eso lo escucho, pero de ti yo no escucho nada Debes de llegar a un nivel de aceptación Suelta la envidia y la frustración Tu lírica está llena de coraje Y la de Barbie para que te relaje Tú tienes chavo, debes estar contento No enojado, ni tan violento Tu ataque a Barbie, yo lo siento Como un mordido lleno de resentimiento Fuiste el buen rapero en tu momento Hasta los caballos se retiran, lo siento Hasta a mí se repasaba la mano cuando rapeabas Luego dijo, yo no tengo que ver con eso Te estás quedando solo, René Al mí sin hablar, te enterró de pie Sigue frustrao, hasta yo te he ganao No soy ni famoso, ah El líder ya no te sigue porque sabes que tú eres un quedao Eres una mala representación del boricua Cada vez que dices cabrón Pues sabemos que eres un señor educado Hablando malo pa' sentirte aceptado Y eso nace de baja autoestima Y de ver a Barbie en la cima Y lo intentas atacar con tu rima Pero tú tienes los años encima Es hora de aceptar que te deben retirar Y coger tu seguro social Mandar a hacer una caja de dientes de oro Y sonreír a ver al Barbie pasar Tú solo tienes letras Solo eres poeta Y la palabra talento te queda grande Cuando puedas entonar mejor que yo Entonces hablamos de gigante a gigante Tú tienes fama por circunstancias Por una suerte que te dio ganancia Y basándome en tu lema socialista No tendrías fama, no tendrías nada Eres un producto del capitalismo Diciendo tu verdad que no te aplicas tú mismo Hablas comunismo, hablas de racismo Mientras tú nunca tienes que bajar al abismo No es patriotismo, por eso me enchismo Multiplicando tus mentiras como guismos Hablando de igualdad y hablando de respeto Sin ningún amor a los parceros Si te cae Barbie mal, eso está bien No hay problema, pero representa un vuelo Un mismo pueblo que te llena los bolsillos Que compran taquillas pa' tu concierto Pa' los gustos los colores, pa' mi Balvin es mejor Mientras tú hablabas malo, tu mamita mejoró Y más que tú estás pegado con la bendición de Dios Pero siga hablando malo que te está saliendo caro La costura ya se te vio Tienes la cabeza como un desodorante Desde ahora se llama Residente Rolón Algo que se unta en el sobaco cuando apesta O en las axilas, eso suena mejor Poniendo cara de malo y de maleante Un Residente irrelevante Si no traiste el beeper, no eres residente Da la vuelta y sigue pa'lante Rolón